Disfrute con nosotros estas vacaciones en el Parque de Diversiones, el día 14 de julio con salida a las 5 de la mañana de un costado del Parque de Liberia, frente al antiguo restaurante Las Tinajas. El paquete incluye desayuno a bordo, transporte con aire acondicionado, visita al Mall Multiplaza Escazú, un pase especial, costo 15 mil colones. Para mayor información contáctenos al 89515500 o al 87892324 con Eric Mora. Gracias.